Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengas mi amado y bello ser, bienvenido seas a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia de transición evolutiva. Yo soy tu amiga guía y sanadora suprema Audrey Chabon y bueno pues hoy tenemos una alegría, una felicidad en este día de descanso, de relajación, de estar con quien siempre está al pie del cañón, mi queridísima Aurora, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Audrey por permitirme estar hoy, este día también, tan bello, tan maravilloso, es para mí todo un placer. Gracias a la producción de Averro, que vino, porque bien podían estar echándola relajada y aquí está. Claro, aquí estamos para todos ustedes, queridísimos amigos, muy buenas noches, sí, yo soy Aurora y es todo un placer estar hoy con todos ustedes, gracias. Adiós. Ay, qué maravilloso. Y bueno, pues hemos estado disfrutando de estos días, la ciudad deliciosa, ¿verdad? Así todo fluyendo y todo muy rico, muy sabroso y todo relajadísimo. Comiendo muy rico también, muy descansadas. Hoy mi mamá nos hizo de comer unas croquetas de atún. Bueno, no sabes qué cosa tan rica, porque ya ves que ahorita es como que el pescado, ¿no? Y como mi mamá es así muy de, ¿no? Muy cuidadosa de estas situaciones, pues nos tocaron nuestras croquetas de atún, estaban bueno, deliciosas. Fíjate que yo las primeras croquetas de atún que tuve el placer de comer fue con la señora Erlinda. ¡Oh, exquisitas! Y sí, obviamente pues porque estaban preparadas por ellas y me animé y me dijo, vas a ver, y sí, muy disimulado el sabor del atún y muy ricas, muy ricas. Y además, ¿sabes qué? Súper económico. Es un platillo que rinde mucho, ¿no? Que es, que tiene todo, todo lo que puedas necesitar en un alimento, o sea, porque, porque le puedes poner, obviamente tiene verduras, ¿no? Tiene la carne, que es la proteína, y qué mejor que es la proteína de pescado, ¿no? Que es la más, de las más elevadas. Y bueno, pues el sabor es exquisito. Las que ella me hizo eran con papita. Sí, sí, de hecho son, llevan papa, llevan papa, son de papa las croquetas de atún. Mira, qué rico. Sí, sí, llevan papa. Bueno, pues esperemos también que todos nuestros amigos así estén gozando y disfrutando de todos estos maravillosos alimentos en compañía de sus seres amados y pues disfrutando, ¿por qué no? De estas fiestas que, pues sí, fiestas, ¿no? Sí, ¿y con qué le acompañaste? ¿Qué te dieron de...? Ah, con un arrocito también llevaba así. Bueno, no, bueno, así también, mi mamá no hace un arrocito blanco con, cae con elotitos, pero la ensalada fue de espinaca. Sí, le puso espinaca, le puso allí unas naranjitas, le puso jícama, le puso cebollita, chile. No, no sabes, la ensalada estaba buenísima. Un chilita, un vinagre. ¡Ay, qué rico! Sí, muy rico. Bueno, pues ya estamos aquí platicando de nuestro alimento del día de hoy. Claro. Me imagino que ustedes también, bueno, pues lo que hayan, con lo que hayan alimentado su cuerpo, pues que haya sido algo verdaderamente delicioso, exquisito, nutritivo y que lo hayas disfrutado al máximo. Al máximo, claro. Que bueno, ¿quiénes ahorita van a empezar a cenar? Claro. Es el horario de la cena. Claro, sí. Y como siempre, ¿no? Pues los invitamos, claro, a que se queden, a que nos hagan el honor de acompañarnos en este programa. Y bueno, pues también la invitación hoy, muy en particular, a que se queden, porque pues esta es la promesa que les hacía a nuestra amadísima guía y sanadora suprema, Audrey, el día de ayer, de compartir con nosotros el disco de Sanación con Jesús. Dos. Sí, hay que decir que hay tantos. Sí, hay que decir que hay tantos. Sí, hay que decir que hay tantos. Exacto, sí. Sí, ahí está Jesús Alfa Omega, Jesús Cristo mi amigo, Jesús Cristo el sanador, Jesús Cristo el sanador. Y ahora luego que hubo del magno evento, generosidad y amor, bueno. Está siendo de los de éxito ahorita. Claro. Hay varios que son así como hits, pero ahorita, bueno, este yo creo que como es el último está de moda y a cada ratito se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Y es que quedó divino, divino, divino. Pero bueno, a mí este me encanta, este que ya les había platicado el día de ayer, de Jesús el sanador, sanación dos, el sanador precisamente, porque habla desde, es como una narración desde el momento que decidió que iba a ser un ser humano, ¿no? Y cómo fue lo que vio y todas esas cosas. Vamos a cada, cada, cada bloque, que al final de cada bloque, lo suficientemente Jimmy nos va a hacer el favor de ponernos un pequeño fragmento para que ustedes así como que se vayan dando ahí como que una idea, ¿no? Claro. Y se vayan así como que nutriendo de todo. ¡Ay, mira! O Jesús Cristo sonríete, se parece el de Friends. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué onda? Bueno, y también, pues, otra invitación, ¿no? A que, este, sigan con nosotros porque al rato va a estar Odricita. ¡Eh! ¡Eh! Es un canapé musical, ¿no? Porque a mí esto está allá afuera prácticamente. Déjame practico, llévate a los dos. Sí. No, 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 déjame practico. Quiero hacerlo excelente. ¡Ah, está padre, ¿no? Qué bueno, sí. También se le agradece. Y pues también en los magnos eventos ya está muy solicitada y ya todos le piden. ¡Uy, sí! Además, ¿sabes qué? Que también tiene esa bendición, Odricita, de que, pues, sí, nos complace a todo tipo de público porque, pues, sí, así como canta esas canciones modernas, también tiene unas que ya son antiguitas. ¿Y cómo le piden? Y, bueno, en el masivo de marzo, canto la de amapola porque había una señora y le dice, canto la de amapola, le digo. Ay, mi amor, no. Y la verdad que, bueno, ahorita tiene un gran maestro y, bueno, les voy a decir por si alguien quiere ir a clases, es una, es, es, es de primerísima, es este Rafael Jorge Negrete, el nieto de Jorge Negrete, es un maestro de Odricita, de canto y le está preparando la voz. Yo también le dije yo, por favor, yo ya no quiero nada más recitar. No, imagínate para acá, un solo, si hubo un congreso. ¿Cantado? Estaría chido, ¿no? Me dijo, Ale, es que tú tienes una voz maravillosa, o sea, podríamos educarle todo esto y yo, ay, Dios mío, pues esto sí que va a tener que empezar desde el kinder. ¿No? Como me decía mi mamá, no, no, lo bueno es que dice, no cantas bien, pero le echas gana. Y yo, ay, qué bueno que eres mi mamá, ¿eh? No, también se agradecen de eso, precisamente de los seres amados, que te hablen con esa verdad, con esa sinceridad, porque es el que nos ubica también, que nos hace falta. O sea, uy, sí, no, luego la gente me dice, ay, Audrey, ¿cómo te me atiendes tan humilde? Y todo, yo, agrádénselo a esa mujer, que se llama mamá, porque es mi mamá la que... Claro, qué bueno. Sí, no, claro, porque sí, por muchas razones, en este medio se pueden perder muchísimo los pies y pirarte como varios. Sí. Ay, no, 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 no. Yo ya estás somos gran macón y cosas. Pero bueno, fíjense que en estos días en los que estamos así como que en toda la onda de las Pascuas y de la Semana Santa y de todo eso, que espero que también ustedes sean muy santos y no una mala semana. Ah, ahorita, por ejemplo, el jugo de uva, las uvas, las pasitas y todas esas cosas, con quien necesitemos nosotros tener como que una conexión de caridad o como quien creamos que necesite ayuda, les podemos obsequiar, ya sea en un mermelada, en cualquiera de estos elementos, con un contenedor de totalidades. Claro. Y a lo mejor si nosotros no somos quienes los podemos ayudar a solucionar su situación, la programación que la lleven cualquiera de estos elementos, con nuestros mejores deseos, con nuestra mejor manifestación de que todo se solucione como se debe de solucionar. Ah, activo. Claro, eso está maravilloso. Por ejemplo, también poner en nuestro frutero un contenedor de totalidades. Claro, sí, yo tengo uno. Sí, perfecto. Bueno, y ¿sabes por qué lo tengo? Para las moscas. Mi mamá me dice, no se ponen los plátanos con la demás fruta porque se pudre la fruta. O sea, me dice, no pongas mangos y cosas así. O sea, cosas que tienen la cáscara suave con cosas que tienen la cáscara dura, porque se llenan de mosquitas, ¿no? Y se echan y pudren la demás fruta. Pero yo algo que vi y que me funcionó así, y no fue así por... No, fue porque se me un día alguien, pum, la muchacha, yo dejé el contenedor en la mesa, ya agarró y pum, lo metió en el frutero y vimos que funcionó, que la fruta no se echó a perder mucho tiempo y que no había mosquitos ni mosquitas ni nada de eso. Fue con un contenedor de guardianes de los chiquitos, o sea, tan tan. Perfecto. Y ahora todos nuestros fruteros tienen su contenedorcito, porque en mi casa se come mucha fruta, pero pues yo creo que los que más comen somos yo y mi papá. Entonces, si mi papá no come y yo no como toda esa fruta, pues ya se echó a perder, ¿no? Claro, o también pueden poner filtros. Ay, uy, sí, su filtro negro y blanco. Hoy vengo yo de filtro negro. Así como tú, de filtro. Sí, mi vestido. Sí. Ay, este vestido tiene muchas historias. ¡Ay! Y mejor ni me piquen porque las cuento. ¡Ay! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! Ay, Dios, he pescado hasta pulpos con este vestido, ¿no crees? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es que yo estuve casada con un griego. Estuve casada con uno de tantos. O sea, solo una vez, solo una vez. Y cuando íbamos a Grecia, su abuela tenía una isla. Y ahí parte de la tradición es que lo que tú comas, tú lo tienes que traer, ¿no? Tu pescado, tu pulpo, tu... O sea, son muy uno con la naturaleza. La verdad que me fascina esa cosa. Entonces se cuenta que ahí vamos por la comida. Y yo dije, pues, vamos a ir al mercado, ¿no? O algo así. Entonces me arreglé con mi vestido. Me puse mis alpargatas. Y de repente llegamos a la playa y yo así como que... ¿No? Y me dan así como una vara. Así como con una cosa de... Y lo tienes que poner. Y ahí, ¡bum! No, hay quienes ya así con la mano son unos expertos. Pero bueno, cada quien tenía que pescar su pulpito. Yo sentía horrible porque tienen carita. No manches, tienen sus ojitos así como... Parecían como globito de los Reyes Magos. Así como... ¿Por qué soy vegetarista? Sí, no, 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 no. Pero fue tanto el esfuerzo y tanto en el sol y en el calor y todas estas cosas que... Que la verdad, o sea, ya después Dios me ayudó y pesqué mi pulpo, pero... Y ha sido el pulpo más delicioso y exquisito que he comido porque el sabor... O sea, desde la preparación que lo preparas ahí como con la roca y con la sal de mar y el limón. No, 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 no saben nombre. Una... Una delicia así. No, 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 no. Y luego Juan, las estrellas. No, ahí cualquiera pierde la cabeza. Y más. Y más. Pues ahí está, otra visita, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, qué maravilloso. Y yo aquí ya traigo mi vestido de pescando pulpos. Pero bueno, y cuéntenos más, ¿qué onda? Bueno, eso es bueno ahorita que estás diciendo. Igual, ¿no? Pues a todos nuestros amados y bellos seres que vayan a terapia. Ese es un buen consejo. Lleven esa ropa especial. Lleven algo que con lo que ustedes se sientan bien, con lo que se sientan cómodos. Porque esa ropa y todo lo que ustedes llevan, lleva, este, se va a llevar también esa codificación. Sí, lleva esa programación, exacto. En la terapia. Así que, bueno, pues también escojan o sean muy selectivos a la hora de vestir cuando nos veamos en terapia. O como van cada vez al mes, pues pueden ir llevando así como que su ropa, ¿no? Y decirte, ¿sabes qué? Quiero este que me lo programes para esto, para esto, para el otro o lo que sea. Claro, si van a hacer una, esto, tienen una entrevista de trabajo. Y se van a llevar esa ropa. Mejor danos un curso. ¡Ah! Sí, ¿verdad? Sí. Fashion Transición. ¡Ah! ¿No? Vístete de poder. ¡Ah! Mira, ya se salió el nombre. ¡Ah! Antiguo. Y bueno, pues sí. La creatividad. Queridísimos amigos, pues les hacemos esta atenta invitación a que nos visiten, a que conozcan, a que sigan yendo a Transición Evolutiva, que nos encontramos para todos ustedes en la calle de Puebla número 389. Estamos entre la calle de Acapulco y Tampico, en la colonia Condesa, muy cerca del metro Chapultepec. ¡Activo! Y hoy, bueno, también déjenme platicarles de un árbol que hay muchísimo en nuestro sistema ecológico, sobre todo de esta área de México, que es el árbol, los eucaliptos. Los eucaliptos, bueno, pues se dan, ¿no? No, es un árbol de este, de este... ¡Ay! Bueno, vamos a la conexión y regresamos. ¿Sí? ¿Me alargo? ¿Y a quiénes guías? A través de tu creación. ¿Qué eligen reconocer o por completo ignorar? ¿Qué eligen reconocer o por completo ignorar? Permíteme ser como cada Supremo a quienes has bendecido y que a pesar de todo han vuelto a encontrarte en toda tu gloria y matices. Y que a pesar de todo han ayudado a desarrollar más a esa humanidad. Y que a pesar de todo han ayudado a desarrollar más a esa humanidad. Quiero saber lo que es el tiempo. El antes. El ahora. El después. Quiero saber lo que vale cada instante.